Con ritmo y sabor, lleno de la Panamonia Argentina ¡Los Choneos del Sur! Oye, morenita, chiquitita, loquito, claro, me tiene loco Cada vez que te miro, siento que muero poquito a poco Oye, morenita, chiquitita, loquito, claro, me tiene loco Cada vez que te miro, siento que muero poquito a poco Oye, morenita, chiquitita, comienzas a provocarme Yo quiero una miradita para poder controlarme Tu cichurita me tiene loco, yo quisiera conquistarte Tu en mi vida me hiciste amarte, de pequeño adorarte Con ritmo y sabor, lleno de la Panamonia Con ese pelito suelto y esa sonrisa no me muriera Mi pensamiento lo tengo todo y tu carita la siento tierna Con ese pelito suelto y esa sonrisa no me muriera Mi pensamiento lo tengo todo y tu carita la siento tierna Oye, morenita, chiquitita, comienzas a provocarme Yo quiero una miradita para poder controlarme Tu cichurita me tiene loco, yo quisiera conquistarte Tu en mi vida me hiciste amarte, de pequeño adorarte Los Llaneros Los Llaneros Los Llaneros Para que lo bailen los voces La Panamonia es quien viene, primo ¡Oh, oh! ¡Para que lo bailen los voces ¡Oye, au! ¡Para que lo bailen los voces ¡Para que lo bailen los voces ¡Oye, au! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye, oye!